El cabezado siempre ahí está la mascota fuleco, la mascota del mundo. Muy contento de acá, esta oportunidad que nos ha presentado, ya que es campeonato mundial 2014. Muy orgulloso todo el penal Castro Castro, que se siente muy contento por todo esto que se está organizando. Que eran burbujitos, muy bien. También a todas las autoridades. También me siento contento, bien emocionado de formar parte de este equipo, que son ellos mis compañeros. Y justo estamos yendo en una sola mentalidad de salir campeón en este año de nuevo, después de cuatro años. ¡Aplausos! Hoy día estamos inaugurando el Mundial de Fútbol Brasil 2014 en el penal. Es un campeonato canero, es el estadio Maracaná, lo hemos puesto acá. Y lo mismo se está realizando en todos los penales del país. Y los ganadores van a participar en una gran final en el penal del Urigancho. Bueno. Ahora God nos estoy. ¿Guau? ¿Cuál? 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 La